Música Precisamente desde el Consejo Municipal de Paz y Reconciliación de Tuluá se le hace un llamado a todos los entes comunitarios que realizan trabajo social y que deseen hacer parte de este comité Estamos invitando el próximo 4 de febrero del 2019 a las 2 y media de la tarde los entes, las comunidades, las que están organizados, que hacen trabajo comunitario social que hacen trabajo social a que vayan para ver si quieren trabajar para poder ampliar aumentar las personas de ese Consejo Municipal de Paz Estos son los requisitos que deben cumplir los integrantes de las entidades que se quieran vincular a este comité Estén legalmente constituidos, que tengan, que en realidad trabajen por comunidades en la parte social y que podamos, que lo demuestren porque es que no podemos, porque es que hay mucho vivo entonces eso es lo que tenemos que cuidar, que trabajemos todos para todos Tras esta convocatoria, se darán a conocer las personas quienes integrarán este comité Quienes de los que ya están, vuelven y verdad si quieren retomar el papel, el puesto que tienen el espacio que tienen y algunos que de pronto no los invitaron, no se dieron cuenta o algo también los esperamos, entonces allá les damos toda la información para que ellos se empapen de qué es lo que hace el Consejo Municipal de Paz Los interesados podrán participar de la reunión del comité el próximo lunes 4 de febrero a las 2 y 30 de la tarde en el auditorio del Consejo Municipal